Bien, nosotros estamos en vivo a través de la señal de The News. En este momento volvemos a poner el ojo en Venezuela. Para ello, de hecho, quiero darle la bienvenida a una voz autorizada. Ella es miembro integrante de la misión de la ONU, Patricia Tapatá, y está con nosotros en este momento. Patricia, ¿cómo le va? Gracias por su tiempo. Bienvenida a The News. Buenas tardes, Andrés. Un gusto. El gusto, sin duda alguna, es nuestro. Y quiero empezar directamente hablando de Venezuela, de la situación de lo que hoy sucede. El foro penal hace unos minutos, nosotros acá lo mencionábamos, 1.305 detenciones arbitrarias. Y en otras entrevistas pude ver que usted subrayaba la importancia de respetar los códigos ante una detención. ¿Le parece si lo primero que hacemos es determinar cuál es un proceso legal de una detención? Bueno, fundamentalmente lo que nos ha convocado a insistir, porque nos habíamos pronunciado inmediatamente después de las elecciones, la razón por la que estamos hablando es porque el gobierno de Venezuela está incumpliendo de manera sistemática todas las condiciones que son aceptadas en los países donde rige la ley y la democracia y donde las personas tenemos garantías ante los poderes para detener a las personas. Por comenzar, no se presentan órdenes de detención. Las personas que van a detener a sus objetivos, digámoslo así, no están identificadas. Entonces, se las llevan sin orden de aprehensión, sin decir a qué fuerza pertenecen, porque como sabemos, y seguramente ustedes también, hay civiles armados y organizados que participan de la represión con la convivencia del gobierno. En Venezuela se llaman colectivos. Adicionalmente, no comunican a los familiares el paradero ni el estado de salud o de integridad de las personas. Y más grave aún, no se realizan lo que se llaman las audiencias de presentación en los locales habituales y con participación de abogados designados por los detenidos. ¿Esto qué quiere decir? Las audiencias se están llevando adelante, según dicen las autoridades, nadie lo puede verificar, de noche, en centros penitenciarios y, en algunos casos, no en todos, con participación de defensores oficiales. Todo esto constituye severísimas transgresiones del derecho al debido proceso que asiste a cada ciudadano, no solo en Venezuela, sino en cualquier otro país del mundo que se precie de garantizar las libertades públicas. Ahora, tenemos que mencionar varias irregularidades también y quiero que usted en este momento me ponga el marco legal con respecto a lo que ya se ha visto a través de las redes sociales como, por ejemplo, marcar con X todas las casas donde vive o viven opositores. su mirada sobre esto. Estos gestos donde vecinos señalan las casas de los pretendidamente opositores y una serie de otras medidas que está tomando el gobierno están alentando a la delación y tienen un único objetivo que es extender el terror a través del amedrentamiento. Desde la fecha postelectoral, o sea, del 28 de julio en adelante, al ya reducido número de medios de comunicación más establecidos o más informales por redes sociales se les ha ido atacando y hostilizando de tal modo que hoy, ustedes ya lo saben, se han no solo suprimido redes sociales como Signal, X, WhatsApp, etcétera, WhatsApp bajo su sugerencia, sino que además los medios alternativos están todos cerrados porque el gobierno comunica a quien controla los medios de comunicación que sean anulados. Estos son gestos diversos, todos por fuera del comportamiento de las autoridades, aunque, me parece importante decirlo, quizás ustedes ya lo han registrado, a diferencia de otras oportunidades, las autoridades del gobierno de Venezuela, incluido el fiscal, han hablado profusamente en las redes sociales, el propio presidente lo hace, y los mensajes no llevan justamente tranquilidad a la población, sino que están, o sea, plagados de amenazas, e incluso, un detalle no menor con muchos gestos de burla y de mofa hacia los dirigentes de organizaciones políticas o defensores de derechos humanos o líderes sociales o ciudadanos que son detenidos. Claro, esto me hace pensar, por supuesto, a las palabras con las que califican a María Corina Machado cuando la llaman Sayona o al demonio. Digo, si esto se hiciese al revés, automáticamente irían presos al helicoide, ¿no? Entonces, un poco lo que es bueno para el pavo debería serlo también para la pava. Ahora, señora Patricia, le pregunto, ¿ya está el mundo al tanto de estas detenciones arbitrarias, de las desapariciones forzosas? ¿Están al tanto de que no hay una institución independiente, es decir, todas están alineadas al oficialismo en Venezuela? Si este es el escenario, ¿qué puede hacer la comunidad internacional? ¿Qué puede hacer hoy la ONU, por ejemplo, además de hacer entrevistas y denunciar por las redes sociales? ¿Cuáles son las acciones que se pueden hacer? Bueno, en particular la ONU no es, y nosotros como mecanismo especial del Consejo de Derechos Humanos, por supuesto, no tenemos jurisdicción como para aplicar ningún tipo de medida que pueda detener esto. Lo único que podemos hacer es documentar los hechos tal como ocurren con miras a una rendición de cuentas. Los mecanismos especiales del Consejo, que son estas comisiones de verificación, nos dedicamos a investigar, documentar, y en los casos en que tenemos motivos razonables para creer después de una minuciosa investigación, proclamar en nuestros informes, el próximo es en el mes de septiembre, quiénes son las personas que consideramos responsables, señalando la cadena de mandos y señalando cuando esto es así el involucramiento de los funcionarios del Poder Ejecutivo. Como usted dijo, por ejemplo, en el informe del año 2021, la misión detalló el modo en que la institucionalidad y en particular el aparato de justicia opera no solo como soporte, sino que apoyando de manera cómplice en vez de cumplir su rol con independencia aquellas medidas totalmente arbitrarias que desde las fuerzas de seguridad y de las fuerzas armadas la mayor parte de las veces obedeciendo a anuncios y a directivas del Poder Ejecutivo llevan adelante. No hay independencia en los aparatos de justicia de Venezuela en todos los niveles y más bien ha sido público en estos días al menos dos fiscales en los dos casos se trata de mujeres han sido detenidas por negarse a avanzar en investigaciones que se consideran que no cuentan con el sustento de evidencia para imputar gravísimas acusaciones con penas que son absolutamente severas cuando se trata de cargos de terrorismo conspiración o delitos de odio que son los principales delitos por los cuales están siendo imputados este gran número de desaparecidos detenidos que se lleva adelante en estos días en Venezuela debemos decir detenido barra secuestrados hay por supuesto que llamar las cosas por su nombre la manera en la que se los llevan de su casa no es un proceso que cumpla con los protocolos internacionales como usted en otras entrevistas bien lo decía ahora le consulto también hace unos días la OEA dijo estableció un comunicado donde dijo si los venezolanos le piden a la organización de los estados americanos ayuda pues intervendremos de qué manera ya puede un venezolano pedir ayuda es decir si todo lo que pudieron hacer lo publicaron a través de las redes sociales el mundo entero se enteró y ahora también se están enterando de que los mismos venezolanos por miedo a mayores represiones no están publicando absolutamente nada la OEA le hago dos preguntas ¿puede en este momento hacer algo más allá de denunciar y crear un informe? en realidad nosotros no tomamos posición sobre por fuera de los temas de investigación de nuestro mandato porque nuestro mandato es claro y a la vez estricto lo que sí puedo decir que la OEA es una organización que tiene elementos orientados directamente enfocadamente a proteger las democracias tienen obligación de actuar en la medida de sus posibilidades para proteger a los ciudadanos de otros países cuando estos no están recibiendo la protección que todos esperamos de nuestros estados nacionales lo que se espera es que la comunidad internacional no cierre los ojos ni desvíe la vista porque indudablemente los días pasan y la situación no se resuelve hay una situación definitivamente de desacuerdo en relación a los resultados electorales entonces lo que diría que necesitan los ciudadanos de Venezuela es que nadie nadie se agote nadie se canse y que prestemos mucha atención a los procedimientos que más y más están avanzando creando un tejido de irrespeto total a las reglas que deben brindar las instituciones creadas para proteger a los ciudadanos última Patricia y con esto la despido ve entonces utilidad en la convocatoria masiva que ahora está haciendo María Corina Machado a pedirle a todos los venezolanos dentro y fuera del país a marchar el próximo sábado 17 de agosto no me toca juzgar si es o no conveniente indudablemente hay una población que no está de acuerdo con los anuncios del gobierno y están intentando usar medios hasta ahora para expresarse el derecho a la protesta debe ser protegido en todos los entornos sociales y políticos y ojalá ese es el objetivo de nuestra declaración de hoy cese la represión la represión generalizada que se ha desatado debe detenerse no es posible que ciudadanos que se manifiestan en protestas pacíficas niños o adolescentes que son parte de esas manifestaciones o miran desde sus casas y todo tipo de persona que tiene una actividad de defensa de derechos humanos o de expresión de disidencia sea reprimida de la forma brutal y por fuera de los estándares que merecen respeto a las leyes está llevando adelante el gobierno de Venezuela esta situación debe detenerse no es posible que sigan los atropellos en la medida en que lo estamos viendo en estos días Patricia Tapatá integrante de la misión de la ONU gracias por su tiempo tenga usted una excelente jornada gracias a usted Andrés